Aplausos 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 ...y con una marca de 506.66 y por lo tanto... ...y con una marca de 10.66 y por lo tanto... ...y con una marca de 10.66 y por lo tanto... ...ya está jubilado. ¡Gracias! ...que nada, estoy esperando una resonancia, a ver si me dicen... ...que para los 800 me interesa que esté en punto por la matematatura y a mí me interesa que no haya ganado una carrera humana. ¡Ay, ay, ay! ¡Bará pal! ...con Rafael, el cantante... ...el batallón número 1. ...y después este tío,... ...o no sé qué alegría porque no me qualité... ¡Adiós! ¡Adiós! Me voy a caír con DIP Muy bien A ver, les voy alejar! Yo en los de afueros me había ganado Yo iba con el mosquetón, así toca ir Mira mi libre de Rafa Coman todo y a todos Y hasta que se ve la calla Gracias.